Bien, estábamos hablando entre los titulares de hoy, estaba el tema de los trapitos y la solicitud para que no estén en eventos masivos. Estamos en comunicación con Carlos Charly Cardoso, concejal de nuestra ciudad. Muy buenos días, Charly. Te habla Marcela de la 103.5 La Radio. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Bien, gracias a vos por tu tiempo, porque sabemos que estás sumamente ocupado. Por favor. Tema, el tema del día, digo yo, ¿no? El de los trapitos. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Por qué no se los erradica, como ha pasado en la ciudad de Santa Fe, que directamente se prohibió la actividad? Bueno, ahí estamos avanzando nosotros con un proyecto que presentamos, junto con la concejal radical Anaís Fiberen, porque se han hecho buenos operativos en los últimos tiempos en la ciudad. Por ejemplo, cuando jugaron algunos de Argentina y Serbia, ahí se hizo un perímetro alrededor del gimnasio cubierto de Newton Solores, y directamente no hubo trapitos esas dos noches en todo el entorno del gimnasio del club atlético de Newton Solores. Pasó lo mismo hace diez días atrás, lo que pasa es que, como era una primera prueba, no se le dio difusión. También se hizo un perímetro alrededor del anfiteatro, cuando cantó la banda uruguaya el Cuarteto de Nos, sobre todo en Belgrano, sobre todo en Parque Autista, no había un trapito. Pero claro, vos me decís, ¿esto tiene que ser algo aislado o tiene que ser algo constante? No, tiene que ser algo constante. Y se viene para colo la temporada fuerte, fuertísima de eventos. Tenemos los shows de Tampiónica en el Metropolitano, tenemos el Tequival Bandera, tenemos a Ciri y los Persas en la Rural Cambién, donde se va a hacer el Bandera, tenemos María Becerra y tenemos la Prueba de Fuego, sin dudas, que van a ser las diez noches de la fiesta nacional de las colectividades. O sea, lo más que nosotros, los años anteriores decíamos, bueno, generemos una zona de estacionamiento controlado que haya una entidad benéfica que se haga cargo de administrar esa zona de estacionamiento controlado y eso resultó bien, por ejemplo, en las colectividades del año pasado. Bueno, este año vamos por más. Vos decís, ¿por qué no podemos? Sí, podemos. Y nosotros estamos convencidos que podemos. Por eso, junto con Anaí, hablamos con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con la Secretaría de Control de la Municipalidad, le dijimos, muchachos, si lo pudimos hacer en el partido de Argentina-Serga y lo pudimos hacer en el partido, en el recitar del cuartito de nos, esto, ¿lo podemos repetir en el Batera, en Tampiónica, en toda la agenda que se viene para el verano en el anfiteatro y en conectividades? Nos dijeron que sí, por lo tanto ahí nos presentamos el proyecto en el Consejo Municipal, que esperemos que sea aprobado y si el Consejo sigue dando vueltas y no aprueba el proyecto, estamos seguros de que estamos impulsando al Gobierno de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario de que repita los operativos tal como pasó en estos últimos eventos. Así es. Bien, ¿y qué es lo que falta? ¿Cuál es el detalle que haga que dan tantas vueltas antes de dar el ok definitivamente? Vos sabés que es otro tema que planteamos también con Anaí y que nos parece importantísimo. Vos sabés que hoy estos operativos que se hacen, si vos no tenés una denuncia concreta de un ciudadano que te dice mire, el señor me está pidiendo plata, entonces la policía y la municipalidad no pueden actuar preventivamente diciendo, bueno, usted le quiere sacar plata a este ciudadano, por lo tanto, marche preso. Lo que se está haciendo ahora es llevando a la gente detenida que está en los entornos y que la policía sabe que está pidiendo plata por averiguación de antecedentes. Esto hace que, estando una, dos, tres horas detenidos, después ya directamente no puedan ni siquiera volver al lugar del evento. ¿Nosotros qué decimos? Hay que cambiar la ley, Marcela. Hay que cambiar la ley. Ya hay dos proyectos presentados, uno del diputado de Estabuso de la UCR y otro del diputado Guione del Partido 1 de las Iglesias Evangélicas. Los dos son integrantes del Frente Unidos, que Anaí y yo también integramos. En donde la extorsión en la vida pública, Marcela, tiene que ser tipificada como un delito en la provincia de Santa Fe. Exactamente. Punto. Dejémonos de joder. O sea, que un tipo venga a apretarte para pedirte plata en Pechincha, en Pellegrini, en lo de la Unica, en el Bandera o en las colectividades, tiene que ser tipificado como un delito. Ahora, mientras se da esta discusión legislativa, nosotros, al menos lo que hablamos seriamente, tanto con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, y tenemos el compromiso del Ministro Guoccioni, y tenemos el compromiso del Secretario Pereira, y también con la Municipalidad de Rosario, y de ahí charlamos seriamente con el Secretario de Control, Diego Herrera, es avancemos fuerte, se puede avanzar fuerte. El año pasado y los años anteriores se avanzó con las zonas descontroladas. Bueno, no. Ahora directamente, zonas controladas con tarifas fijas, no. Directamente que la gente, cuando vaya a las colectividades por Belgrano, tenga un perímetro y pueda estacionar de manera gratuita. Ya, esto. Claro. Bien, Charlie, realmente bien clara tu respuesta, y como siempre, nosotros vamos a seguir este tema, y por supuesto, apoyando y difundiendo todo este tipo de información. Ojalá podamos ver los frutos prontamente. Tenemos un... Sabemos que tenemos un desafío, dos desafíos muy grandes por delante, que son, por un lado, el Festival Bandera, porque hay gente de todo el país, y por el otro lado, las colectividades, en donde sabemos que hay decenas de miles de personas durante diez noches, así en el Parque Nacional de la Bandera. Nosotros aspiramos a que, bueno, todo esto que estamos ahora siendo en el papel, ya directa... O sea, ni siquiera vamos a presentar este año, Marcela, para que la gente lo tenga en claro, el proyecto para que haya una zona de estacionamiento controlado en las colectividades. Este año no va a haber propuesta para estacionamiento controlado. Este año tenemos el compromiso del gobierno de Santa Fe y de la municipalidad de que se va a generar una zona para que la gente pueda estacionar gratuitamente, sin necesidad de estar siendo apretadas por estas bandas de estacionadores. O sea, dejemos de romantizar a los tipos que van a apretar a la gente. Basta, se terminó. Me parece perfecto. Clarísimo, clarísimo tu expresión. Muchas gracias por tu tiempo, Charly. Un beso para todos. Igualmente. Igualmente.